Aquí queríamos presentaros un poco las opciones que tenemos de raya vertical, que es una tendencia que viene fuerte esta temporada. Tenemos aquí dos coordinados. En primer caso tenemos un Shirt Zucker en Kodak bicolor. Es básicamente un tejido con un efecto arrugado, que es porque tiene más tensión en los hilos que bajan. Es un producto que viene sin forrar, más... Bueno, yo sigo. Lo puedes llevar tanto en un coordinado como con un vaquero. La americana y el coordinado con raya regimental, que ya es sobre un satén, es un producto más pulido, más elegante. Viene con el hombro un poco más armado, más detalles dentro, con forro. Siempre presente el tricolor del ganso. La bandera está muy presente en toda la colección. En corbata, en puños, en jerseys, en la zapatilla clásica. Enseñaros el jersey de cuello pico, estilo cricket. Y bueno, la tendencia en raya vertical está muy presente, tanto en hombre como en mujer, como podéis ver aquí. Y os aconsejamos que apostéis por ella.